En esta nueva sección 2019 de Malos Pensamientos grabamos un mensaje de audio que dure un minuto aproximadamente a determinada personalidad, determinado referente conocido de nuestro país le damos un minuto para que lo escuche porque no le avisamos anteriormente que tipo de preguntas le vamos a hacer y luego le damos un minuto para que nos responda o el tiempo que considere prudencial Sí Ayer que arrancamos este nuevo ciclo 2019 con una nueva sección como Minutos WhatsApp nos encontramos con una noticia en el diario El País titulada Michelini en WhatsApp recibió 400 mensajes en un solo día ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Casi afónico estoy, dijo el senador Rafael Michelini del Nuevo Espacio para dar una idea de cuántos mensajes recibió en los últimos días por WhatsApp ¡WhatsApp! Graba audios y responde uno por uno los mensajes que recibe por teléfono en una campaña titulada Preguntale a Michelini y nosotros vimos esta noticia y dijimos pero esto, esto es el Minuto WhatsApp Minus Pensamientos presenta Minuto WhatsApp Tenés un minuto Mandamos un mensaje de audio por WhatsApp ¡WhatsApp! Te preguntamos en un minuto Esperamos un minuto Te damos un minuto Respondenos en un minuto Minuto WhatsApp ¿Listos? Minuto WhatsApp Y no nos claves el listo Le vamos a mandar un mensaje de audio a Rafael ¿A Rafael Michelini? Sí, sí Y no va Nos debería responder Bueno, vamos a ver Si está en línea ¿Dónde está? Este es el teléfono de Rafael A ver la foto de perfil ¿Cómo? Sí, es él Muy bonito Es él Bueno Perfecto Tiene su foto en el perfil Atención Sí Sí Me da cosa ¿Le dejo un mensaje? Bueno Ahí voy, ¿eh? Voy Un minuto Voy a tratar de apurarme No sé cuántas cosas le tengo que ver Hola, senador Buenas tardes Estamos en el minuto WhatsApp Voy a tirarle algunas preguntas Usted va a tener un minuto para Escuchar el mensaje Y un minuto para responder también Así que ahí voy Todo indica que el Frente Amplio Va a perder la mayoría parlamentaria ¿Qué senador cree que quedará fuera del parlamento? Pregunta número dos ¿Por qué cree que nunca tuvo oportunidad de ser ministro? Pregunta número tres Su amigo Bordaberri Se retiró de la política Para dedicarse a la actividad privada como abogado ¿Usted a qué se dedicaría Si no sale legislador en las próximas elecciones? ¡Hola, pucha! Pregunta número cuatro Nombre el mejor legislador de cada partido Pregunta número cinco ¿Se arrepiente de haber defendido a De León Y o Sendik en su momento? Pregunta número seis Del uno al diez ¿Cuánto le molesta Que le digan que es solo un portador de apellido? Uno es No me importa nada Diez es La verdad Me preocupa ¡Uy! Un minuto tres Chao, hasta luego Gracias Me pasé cinco segundos Pero bueno Antes lo saludé Y antes le expliqué ¡Está en línea! ¡Y me clavó el visto! Seguro que está escuchando Este es el mensaje Este es el mensaje que le acabo de dejar Escuchen, mirá A ver, voy a subir acá Donde subo el volumen Van a ver que Se lo acabo de dejar Cada vez que te puedo ver No escucho nada Buenas tardes Estamos en el minuto Whatsapp Ahí está Voy a tirarle algunas preguntas Bien, a ver Está en línea No responde porque está escuchando Para responder también Sí Así que ahí voy Todo indica que el Frente Amplio va a perder la mayoría parlamentaria ¿Qué senador cree que quedará fuera del Parlamento? Pregunta número dos ¿Por qué cree que nunca tuvo oportunidad de ser ministro? Pregunta número tres Su amigo Bordaberri se retiró de la política para dedicarse a la actividad privada como abogado ¿Usted a qué se dedicaría si no sale legislador en las próximas elecciones? Pregunta número cuatro Nombre el mejor legislador de cada partido Pregunta número cinco Se arrepiente de haber defendido a De León y o Sendik en su momento Pregunta número seis Del uno al diez ¿Cuánto le molesta que le digan que es solo un portador de apellido? Uno es, no me importa nada Diez es, la verdad, me preocupa Uy, un minuto tres Chau, hasta luego Gracias Sigue en línea el senador Rafael Michelini Hola, pucha En el Whatsapp Sí No está grabando audio Atención Tuvo un minuto para escucharlo Está grabando audio El senador Rafael Michelini está en línea Lo estoy mirando porque es su perfil Le hago un video, llamá Le hago un video, llamá Está grabando audio Grabando audio Grabando audio Grabando audio Nueva sección Nueva sección Nueva sección en malos pensamientos Minuto Whatsapp ¿A quién querés que le hagamos el minuto Whatsapp de mañana? Hoy juega el bolso, ¿eh? Podríamos saber Domínguez va a tener el número que usted seleccionó Eso cambiado Está grabando audio, ¿eh? El senador Rafael Michelini nos está respondiendo Nueva sección, éxito en malos pensamientos Momento, no Minuto Whatsapp Mi abuelo Un minuto, nueve segundos Muy bien, el senador Tiene una tolerancia de diez segundos para responder Muy bien, el senador Que responde, aprieto play De esta manera Peti, no sabía que iba a tener así un cuestionario Tipo cuando te agarran los policías El bueno y el malo No sé si el Frente Amplio no va a tener mayoría parlamentaria Y siempre quedan muchos senadores fuera Porque la gente vota y elige Bien Así que, ¿quién va a quedar? No lo sé, ni de la oposición Ni del gobierno Bien Yo estoy peleando para que el nuevo espacio Presente una gran lista Y nos acompañe a una gran cantidad de gente Número dos Ministro, ¿seré o no seré? Según quien gane la elección próxima Así que te la contestaré El año que viene Bueno, pero Número tres No contesta la segunda Cordabarri no es mi amigo Pero si no salgo electo Me dedicaré a escribir Que es una tarea pendiente que tengo Es más Escribí una novela Que, bueno Que hay que reflotar de repente Acá van las primeras preguntas Ah, está grabando audio Claro, no es fácil Vamos a avisarle a la gente Que tiene papel y lápiz, ¿no? Está grabando audio La pregunta número dos Decía ¿Por qué cree usted que nunca fue Enombrado ministro? De acá hacia atrás Y el tipo dice Hábil político Dice Bueno, todavía no sé Si voy a ser ministro Está bien Un fenómeno Voy a comprar esa novela, ¿eh? Sí Atención Llega nuevo Whatsapp Del senador Rafael Michelini Un minuto veinticuatro más Vamos a darle A nosotros nos gusta escuchar Vamos a darle entonces El changuí de Este audio A ver La cuatro Peti Sí ¿Quién son los legisladores Mejor de cada partido? Sí No soy quien Lo pueda juzgar Menos yo que soy un par Que lo juzgue El pueblo Número cinco Sobre De León Y sobre Sendí Siempre Doy el derecho a dudas Y cuando En algún caso Esa duda desapareció El Frente Amplio actuó Ojalá todos los partidos Actuarán Como el Frente Amplio ¿Quién te valen los años? Y número seis Esa que la papa de la voz Del uno al diez Si me importa No me importa Ser portador De 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 un apellido Yo Me siento muy orgulloso Del apellido que tengo Del de mi padre Y del de mi madre Que fue una persona Fantástica Pero desde la perspectiva De la política Este Yo estoy absolutamente Convencido Que Que soy una máquina De De trabajo Y entonces Cuando alguien dice Ah, sos Este Lo de tu padre Me preocupa Ahí poco Ahí tendremos que ser Uno Y si la pregunta es ¿Estás orgulloso Del apellido que tengo? Ahí es Y es Si Estoy muy orgulloso Del apellido que tengo Te mando un abrazo grande Estaba tratando de imaginarme La posición En la que grabó Su segundo audio No sé si lo hizo Esta Ya estaba en cámara Estaba en el baño O durmiendo Brutal Me gusta este minuto Whatsapp Gracias Senador Por las respuestas Nos vemos Las urnas ¿Está bien? Nos vemos Las urnas Pensamientos Explota la radio Explota la radio Nos vamos a la pausa Diferente El corazón ríe La gente sonríe Esto lo tenés que oír Quizás estrenemos Nueva sección También luego de la pausa De locos hoy, eh De locos Realmente Una sección Que puede llegar a generar Un cambio en el país Si miente y se siente Ah, mierda Diferente Que guapo, eh El corazón ríe La gente sonrisa Mano martes Al ciento uno nueve Mano martes Al ciento uno nueve Tus hormonas Sacuden tus neuronas En mi casa Siento Siento Telefunken al ciento uno siete El Smart TV digital Puede ser tuyo Telefunken al ciento uno siete Me popó un minuto WhatsApp, eh Necesito que alguien Al dos cuatrocientos Ocho dos tres cinco Seguí la frase Necesito que alguien Necesito que alguien Necesito que alguien Necesito que alguien De cuando